Si estáis interesados en conocer si en vuestra empresa puede haber una brecha de género, te lo voy a explicar en 4 minutos. Que conste que vamos a hablar de brecha de género exclusivamente debida a la valoración de puestos y a la estructura salarial. Pero que sepas que también puede haber brecha de género relacionado con cómo se realiza la selección, las posibilidades de desarrollo profesional o la participación en las decisiones. Por supuesto vamos a prescindir de todo tipo de posiciones ideológicas, pero si realmente estáis interesados en debatir sobre el asunto lo podéis hacer en los comentarios de este vídeo. Si quieres conocer en profundidad nuestros proyectos y servicios visita nuestro sitio web estrategiipersonas.com. Accede a toda la información sobre los proyectos de consultoría, formación y desarrollo de aplicaciones. Quienes son nuestros clientes y un montón de cosas más que pueden resultarte útiles. Una forma muy burda de medir la brecha salarial sería calcular el salario medio para hombres y para mujeres. Pero claro, no sería adecuado ya que el salario depende del grupo, nivel o puesto que ocupa una persona. Si la distribución entre hombres y mujeres no es uniforme en los puestos de la empresa, será normal que el cálculo del salario medio por género salga distinto. Puede decirse que dos trabajos aportan el mismo valor a la empresa cuando, valorados a través de un método neutral, obtienen la misma puntuación. Se entiende que un método es neutral cuando no perjudica ni beneficia a ningún grupo por razones de raza, sexo, religión, etc. ¿Cómo podemos identificar una brecha de género? A lo largo de la aplicación del proceso de valoración de puestos y de asignación de salarios, encontramos ciertos puntos clave que nos ayudan a comprender por qué puede generarse una brecha de género. Por ejemplo, si asociamos un factor de ponderación con un género, la toxicidad, disponibilidad, atención al cliente o esfuerzo físico, etc. Por ejemplo, si nos damos cuenta que aquellos puestos que exigen viajar son asignados fundamentalmente a hombres, ese factor de movilidad podría significar un aspecto de discriminación. ¿Cómo discriminamos? Pues si remuneramos basados en la puntuación que los puestos obtienen en ese sistema de valoración de puestos y, como te digo, existe un puesto cuya valoración incluye un porcentaje elevado de ese factor, como es el caso de la movilidad que te acabo de comentar, si ese puesto es remunerado por encima de lo que le correspondería por el nivel que tiene, estaríamos incurriendo en una brecha de género. En segundo lugar, también cuando los titulares del mismo puesto reciben salarios diferentes, puede deberse una brecha de género. Imagina que existen 11 jefes de equipo en la organización y da la casualidad que los 7 hombres cuentan con un salario un 20% superior al salario de las 4 mujeres. En tercer lugar, igual que lo aplicamos para un puesto, también lo podríamos aplicar para un nivel, como pudieran ser los managers, directivos o los técnicos especialistas. 4. Cuando los complementos no obedecen a la valoración realizada ni a circunstancias objetivas necesarias para el desempeño del puesto, pueden producir también discriminaciones. Podría ser un, llamémosle arreglo, para esquivar la valoración efectuada y beneficiar a ciertos puestos o personas, más allá del valor que su puesto aporta a la organización. Un ejemplo podría ser un complemento simplemente por antigüedad en cierta posición. Analiza si ese complemento lo cobran fundamentalmente hombres o mujeres. En ese caso, podríamos estar incrementando la brecha de género. Por último, hay empresas que asignan más horas de trabajo a los hombres que a las mujeres, lo que genera una brecha que escaparía al cálculo del salario medio por hora. Pero que existe. Te he contado las claves para que puedas saber si en tu empresa está existiendo una brecha de género o no. Pero además voy a dejarte una serie de enlaces en la descripción de este vídeo para, si queréis, podéis ampliar el conocimiento sobre el mismo cuando lo necesitéis. Estaré encantado de leer vuestras opiniones o de responder a vuestras consultas si las dejáis en los comentarios de este vídeo. Cuando no perjudica ni beneficio... Ni beneficio no, ni beneficia.